Pero después de un distanciamiento, entre otras cosas, entre madre e hijo, lo cual es muy triste, del cual me refiero a Nirka Marcos y Emilio Osorio. Han sido conversaciones bastante duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado el respeto. Me dio las bases para ser frontal. Papá y mamá, te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre. Me encantaría que las cosas estuvieran bien todo el tiempo, pero la vida no es así. A veces hay bajas, hay altas. ¿Esto es una p*** de poder? Pues soy muy sencillo. ¡Está bloqueado! ¿Dejan sin dinero a Emilio Osorio? ¿Por el orgullo de Nirka le quitan la herencia a Emilio? Nirka y Emilio Osorio han restablecido su relación, pero la cuestión es, ¿cuál fue la causa real de su distanciamiento? Se especula que Juan Osorio pudo haber estado involucrado en todo esto, y todo apunta a motivos económicos. Les desvelaremos todos los detalles aquí, en el Muro de la Fama. Antes de sumergirnos en los pormenores, los invito a comentar y documentar lo que está sucediendo con las celebridades. Me encantaría conocer sus opiniones. No fue la educación que yo di. ¿Quién sabe dónde lo habrá aprendido, güey? Vamos a ponernos al día con la verdad detrás de este tema y que compartan sus puntos de vista. La verdad es que la situación de Nirka se ha desviado un poco, pero también se ha revelado que Juan Osorio podría tener cierta implicación en la situación con su hijo. Lo que tenemos claro es que recientemente ha salido a la luz una entrevista en la que Nirka aborda completamente el tema del dinero, y esto podría ser una de las razones detrás del distanciamiento entre Emilio Osorio y ella. La cosa que yo nunca he sido en mi vida, Gabito, es ni hipócrita ni mustia. Me gustaría conocer sus opiniones sobre esto. ¿Están a favor o en contra de la perspectiva de Nirka? Ella afirma que ya está en un punto de su vida en el que espera ser mantenida, sosteniendo la creencia de que son los hijos quienes deben encargarse de ello. Nirka también ha expresado que ya no proporcionará dinero, argumentando que después de cierta edad, deja de proveer. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que esta mentalidad de Nirka podría haber contribuido al distanciamiento con Emilio Osorio? En las conversaciones en que se ha portado igualado, ¿consideran que es la decisión correcta? Personalmente, algunos podrían decir, hasta que mi hijo esté en condiciones de proveer, yo también seguiré haciéndolo. ¿Es realmente una postura válida que los hijos asuman su propia responsabilidad económica? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque surge toda esta controversia, y les explicaremos por qué. La semana pasada circulaba un rumor acerca del distanciamiento entre Nirka y Emilio Osorio, inicialmente negado por ambas partes. Sin embargo, posteriormente no dejaron de comentar lo que realmente sucedió, y la disputa no se prolongó más de una semana. Esto es positivo, ya que creemos que siempre debemos mantener una buena relación con nuestra familia y con las personas que apreciamos, ya que son realmente nuestra familia. En este caso, se distanciaron un poco, y una de las razones que se mencionaban para este distanciamiento era que Nirka afirmó que no toleraba la nueva actitud que Emilio adoptó después de salir de la casa de los famosos. Se quejó de que estaba demasiado arrogante, y ella mencionó que no se llevaba bien con ese tipo de personas, llegando a llamarlo de diversas maneras. ¿Creen que esto haya sido un malentendido? En este caso, lo que sucedió fue que Nirka optó por bloquear a Emilio porque percibía que tenía comportamientos que no le agradaban. Emilio, durante su tiempo en la casa de los famosos, demostró ser diferente, mostrando actitudes entradas y maduras, a diferencia de otros participantes. En nuestra opinión, Emilio es alguien muy maleable, pareciera que le falta un poco de carácter ya que se deja influenciar muy fácilmente. Recuerden cómo se dejó influenciar por Sergio Mayer, llegando al punto de rendirle pleitesía, y eso no es algo que nos agrade Emilio, sinceramente. Por lo tanto, creo que esa fue una de sus vulnerabilidades, además, esto generó un conflicto con su madre. También, se puede decir que otra de las razones fue que Nirka se involucró demasiado con el Lilithy Show de la casa de los famosos donde participó Emilio, y realizó numerosos comentarios sobre la producción, lo cual resultó en que la producción le prohibió la entrada. Esto tuvo consecuencias para Emilio, y él tuvo que lidiar con esas situaciones. ¿Cómo creen que esto afectó la relación entre Nirka y Emilio? Ahora, vamos al meollo del asunto. Y les compartiremos por qué se cree que Juan Osorio podría tener mucha influencia en esta situación. Resulta que salió una entrevista de Nirka con la periodista Matilde Obregón. En dicha entrevista, se abordaron temas relacionados con los hijos. Es importante destacar que la entrevista salió hace poco, justo después de que Nirka aparentemente se había reconciliado con Emilio. Sin embargo, parece que esta entrevista se grabó días antes, durante el conflicto. Ahora, no sabemos si las declaraciones de Nirka podrían afectar nuevamente la relación, ya que ella habló sobre sus hijos. Expresó que, en realidad, ya no veía cómo cuidar tanto a sus hijos, ya que preferiría que volaran solos. Desde hace muchos años, tomó la decisión de no proporcionarles dinero. Declaró firmemente que a sus 50 años, había llegado al punto de decir, que me mantengan ellos, no les voy a proveer más dinero a nadie que a mí misma. ¿Es esto una decisión acertada o egoísta por parte de Nirka? Emilio, después de salir de la casa de los famosos, comenzó a generar dinero, y Nirka le dijo me vas a dar dinero, y Emilio le respondió, que no, y ella respondió, como que no. Fue allí donde Nirka se volvió como loca y comenzó a decirle de todo, egoísta el niño y expresó su descontento. Por otro lado, Emilio no esperaba esta entrevista en la que ella habla de estos temas. Y es posible, que esta situación pueda afectar nuevamente la relación. Realmente no sé qué opinan ustedes, pero en nuestra opinión, al final, este pensamiento podría ser saludable para los hijos, ya que como hijos, también debemos buscar nuestros propios objetivos y metas para poder volar por nuestra cuenta y no depender siempre de nuestras madres. Creo que Nirka está en lo correcto en este aspecto, aunque tal vez no eligió las mejores formas de expresarlo. La cuestión, es que ya se reconciliaron y compartieron una foto en la que indicaba que ya se habían desbloqueado de sus redes sociales y que volvieron a ser amigos. Con esto, todos suspiramos de alivio, ya que siempre habían demostrado tener una buena relación. Aunque inicialmente nos pusimos en contra de Nirka, diciendo que se había excedido, ahora surge una verdad. Quizá esto esté relacionado con el comportamiento de Emilio y también con los sentimientos de Nirka. Se rumorea que Juan Osorio tuvo mucho que ver en esto. ¿Qué piensan de este giro en la historia? ¿Creen que la reconciliación es genuina? A pesar de que siempre ha mostrado apoyo a Emilio, en realidad hubo un distanciamiento con Nirka y una aproximación con Juan. Cuando Emilio salió de la casa de los famosos, Juan comentó algo así como, Nirka está en conflicto con la televisora, no va a obtener ningún beneficio, yo puedo obtener algún beneficio y aquí está mi oportunidad. Comenzó a sacar provecho de la situación para beneficiarse de su hijo. Entonces, tal vez esto tenga mucho que ver y quizás no tengan la misma relación debido a la intervención del padre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Juan haya jugado un papel significativo en el distanciamiento entre Nirka y Emilio? ¿Fue su intervención motivada por intereses personales? En conclusión, la verdad detrás del distanciamiento entre Nirka y Emilio Osorio ha tomado caminos inesperados. ¿Qué piensan realmente sobre el papel de Nirka como madre y la autonomía financiera de sus hijos? ¿Es Juan Osorio el verdadero protagonista detrás de esta historia familiar? Comenten y compartan sus pensamientos. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.